América de Cali se prepara para recibir este domingo 6 de diciembre al Junior de Barronquilla a partir de las 8 de la noche en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero en el partido de día de las semifinales de la Liga Bet Play. Pero antes de continuar, quiero invitar a que descarguen la aplicación de OneFootball, en donde podrás estar enterado de todo lo que pasa en el mundo del fútbol como noticias de tu equipo favorito, que en nuestro caso puede ser la América de Cali. Resultados en vivo, estadísticas, videos y muchísimo más. Y además, ahora en OneFootball podrás ver todos los partidos de la Bundesliga totalmente gratis. La aplicación está disponible para iPhone y para Android, te dejo el link de descarga en la descripción de este video. América tendrá novedades en su plantilla debido a algunos regresos de jugadores que estaban inhabilitados y otras bajas por temas médicos, sanciones y asuntos contratuales. En primer lugar, el volante Carlos Sierra fue incluido a última hora a la convocatoria, a pesar de que en los recientes días su empresario había manifestado que el futbolista buscaría su salida del equipo al no tener muchos minutos por parte del técnico Juan Cruz Real. También regresa a la plantilla el defensor central Marlon Torres, que se recuperó de un contagio de COVID-19. Por otro lado, el lateral izquierdo Héctor Quiñones también fue integrado a la convocatoria. América tiene considerables bajas, entre las que se destaca la del zaguero central Juan Pablo Segovia, quien ya se despidió de la institución e igualmente se informó que el portero venezolano Joel Graterol, que se había convertido en el cancerbero titular, dio positivo para coronavirus. Y otros jugadores que tampoco estarán por temas de sanción, Rafael Carrascal, Felipe Jaramillo y Rodrigo Ureña. Finalmente, esta podría ser la nómina titular que enfrentaría el junior de Barranquilla este domingo. En la mitad de la cancha, con Luis Paz, Jesús Cabrera y Luis Sánchez. Y en la delantera, Duván Vergara, Santiago Moreno y Adrián Ramos. ¿Qué les parece? ¿Les gusta esta nómina? Déjanos opinión en los comentarios. Recuerda que si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse. Activa la campanita de notificaciones para que estén atento de todo lo que pasa con el América. Nos vemos en el próximo video. Activa la campanita de notificaciones para que estén atentos.